¿Cómo se perdona? Ellos son View Salsa, Orquesta Juvenil. Amamos el sabor latino. ¿Cómo se perdona? Deberías aprender. Me di cuenta cuando hablabas De la manera en que esquifabas Mi mirada se te notaba Se me dolió Que caiga que fue con ella Porque era mi mejor amiga Saben que en mi anime me lo ganó No quería ver o no decir Déjame amigarte Me pasé de copas No tuve control de mí Una noche loca No recuerdo nada Ni por qué no estaba ahí Tú eres la que amo Caca más deseos Solo vivo para ti Solo son ideas Quiero que no te vayas Yo jamás te voy Yo quiero que caigas conmigo ¿Cómo se perdona? Cuando alguien que se ama Me preiciona Cuando a tu mejor amiga Te lo roba Te mienten en la cara Sabiendo que esa noche Ya lo sé ¿Cómo se perdona? Quien me quita ese recuerdo De la hermana Confiesa que se perdía la muerte Quisiera perdonarte Pero ya mi corazón No puede ser No puede ser No puede ser Me dolió Cuanto que a tu pieza Me engañarás Me engañarás Es un malentendido Soy un cristal cuando cerro Quien me quita ese recuerdo Yo jamás te voy a vivir Te quita ese recuerdo De mi mente Confianza que se pierde No puede ser No puede ser Quisiera perdonarte Quien me quita ese recuerdo Cuando el amor le traiciona ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? Yo te pido perdón mujer Lo que pasó esa noche No es lo que crees ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? Me suena No hay morpheta Prefiero cantarme sola No, oh, oh Oye hicieron los elche Y acabas de llegar a or Earle No, oh, oh No, oh No, oh No, oh, oh ¡Gracias por ver el video!